muy buenas es el tutorial de cómo apagar cualquier luz que quieras apagar del teclado cuando el teclado del ordenador cuando apagas el pc o sea yo tengo un ratón por ejemplo yo tengo un ratón que tiene lucecitas aquí y cuando apagó el ordenador cuando yo lo apago el ordenador totalmente apagado pues se me queda la lucecita se queda encendida vale y explicar cómo hacerlo para que se apague la luz en mi caso en mi caso he estado viendo vídeos y tal y al final leyendo leyendo llega a conclusión que lo tienes que hacer es llegar a vuestra tarjeta a vuestra placa madre la placa madre pues el libro que tengáis no de la moto bar mi caso es esta el manual venís a vuestro manual y tenéis que tenéis que entrar en navíos como cada como cada placa madre es diferente no más o menos es de una marca diferente pues bueno lo que tienes que hacer es entrar en navíos mirar cómo entrar en navíos vale si no aprobar las teclas si no sabéis cómo puedes probar de la tecla del 1 al f12 alguna valdrá en mi caso que es gigabyte en f2 le doy a f2 y luego le toca una vez que ha entrado a navíos te voy a tal que así entonces tenéis que darle si tenéis gigabyte aquí que pone powerpoint así se ve bien con la luz está aquí pone powerpoint pues ahí powerpoint powerpoint lo tenéis que dar aquí si tenéis esta placa madre y luego donde pone aquí en algunas opciones no hay unas opciones aquí abajo en powerpoint le pone r r p o algo así r no sé qué te pone por aquí abajo si quieres lo voy a hacer ahora para que veáis y ahí eso lo tienes que poner en en hable porque está desactivado está desactivado el tema de que siempre están luces encendidas pues yo lo he puesto en hable entonces cuando apagó el pc pues se me ha apagado esa luz se me ha apagado esa luz por ejemplo la lucecita esta también de aquí pues se quedaba pues se me queda apagada o por ejemplo alguna lucecita que tenga yo por aquí del ordenador o una lucecita que tenga por ahí pues se apaga se apagan todas las luces haciendo esto es lo mejor eso es lo mejor o sea cualquier luz que tengáis se queda apagada bueno voy a explicarlo si vosotros tenéis el manual llegas a manual como entrar en navíos ya que sepáis entrar en navíos con la tecla es una o dos veces lo dejas apretado o darle un par de veces al f2 o a la tecla que sea y una vez que entréis ya pues ahí ya cambiáis lo que os voy a decir ahora vale yo voy a a reiniciar voy a reiniciar y a pulsar f2 gigabyte en f2 bueno el mío o sea mejor otra gigabyte a ver si se inicia aquí lo dejo pulsado veis está pulsado pues ahora tienes que dar otra vez me voy a poner así para que se vea tienes que dar otra vez aquí entonces os queda esto vale o sea que es lo que me sale a mí aquí en el manual este manual pues os quedará pues como venga entonces tienes que darle a power manager vale aquí que esto es lo de el arranque de el arranque no las luces bueno pues tienes que venir aquí a donde pone a ver si a ver le pone ERP esto lo pone en todos los ordenadores básicamente yo tengo enable si tratar no lo he cambiado aquí la yes sabe configuración on on reset ahora ya estaría en teoría ya la lucecita esa cuando vais a acostar por la noche pues si apagues el ordenador pues no se os quedará lucecita que gasta energía vale si eso gasta energía aunque sea muy poca pero gasta y lo mejor es tenerla apagada así que ya no nos preocupamos de la lucecita o de cualquier otra luz que si quieres si compréis un teclado que sea de los chinos o pirata o que no tenga driver se se os quitará de esta forma se os quitará cualquier luz cualquier luz que tengáis se os quitará cualquier luz y si intentáis y si me parece que también que se intentáis donde los puertos eso se ve cuando tenéis apagado el ordenador si intentáis cargar cualquier cosa pues no va a funcionar creo creo que no va a funcionar no funcionaría en ningún puerto por lo que te he entendido vamos por lo general bueno ahora vamos a probar vamos a apagarlo hay un tutorial que es parecido a este pero no lo explican bien del todo en el youtube que sale como primera opción pero este tutorial está mejor explicado está apagado a ver ahora está apagado mira ahora está el esto se me ha apagado ya se ha apagado ya me olvido de la lucecita pues me olvido cualquier luz el teclado nada apagado cualquier luz que tenga por aquí no se queda ni la luz incluso la de atrás también se apaga la de atrás la tecla de apagarlo a tope el pc esa la de la luz también quiero que se apaga y bueno pues si vosotros no tenéis gigabytes pues recordad las letrecitas esas que os he dicho lo tenéis que activar y muy fácil el manual o sea el manual el manual si no tenéis el manual de vuestra de vuestro ordenador porque se os ha perdido o lo que sea pues pues ya os quedaría mirar ya buscar pues la placa que placa tenéis que eso ya es muy complicado y si no muy fácil o sea si no pues tirad del cable por ejemplo que quieres apagar el el ratón cuando se apague el pc pues tirad del cable y ya se apaga y fuera método de toda la vida que tampoco pasa nada así que nada este es el tutorial de cómo apagar cualquier luz del ordenador cuando está apagado el pc sin tener driver y sin tener los el disco de instalación claro así que nada chavales y hasta el próximo vídeo suscribirse a mi canal y hasta luego entonces a mi canal del ordenador chavales